...ventana, a ver... Sí, nos han cortado los coches y con ayuda del equipo no tuvimos ningún problema tenemos que estar bastante atentos a ese tipo de espios ¿Has sido un despiste o qué? Sí, un despiste de parte mía pero luego pues el equipo estuvo ahí para respaldarme y gracias a ellos pues que están en ese momento y pues el trabajo de equipo gracias a ellos Venga, perfecto, mi explicación a todos Gracias por ver el video